¿Cómo controlar ese exceso de tu imagen? ¿Cómo diluir esa sombra de tu cuello y esa luz que tiene tu mirar? Mándalo al desván, recomiendo un camarada, mételo en un plomo y arrojalo al mar Pero se me clava el albiler de tu mirada y me salto en un mengabal Mándalo al desván, recomiendo un camarada, mételo en un plomo y arrojalo al mar